Querida locura, espero que esta carta te encuentre con buena salud. Me encerraron por insumisa, aún estando perfectamente cuerda. Conseguí escapar y he descubierto que estás mal definida. Ven a visitarme. Te haré un jardín bonito. Tuya a veces. Querido sexo, espero que estas líneas te encuentren con buena salud. Tengo buenas noticias. He decidido honrarte y respetarte. Desde hoy te cuidaré y nos divertiremos. Que digan lo que quieran. Tuya siempre. Querida herida, espero que estas líneas te encuentren bien. He decidido dejar de ignorarte. Estudiaré los misterios y los versos de la ciencia. Con la luz de mi conocimiento, te haré sanar. Tuya siempre. Queridas leyes, espero que esta carta os encuentre. Hemos decidido que sois ilegítimas. Como decís vosotras que son nuestros hijos, nada ilegítimo nace de nuestras entrañas. En cuanto nos organicemos, os iréis. Nunca vuestra. Querido miedo, espero que estas líneas te encuentren bien. Sé que tu intención es protegerme, pero necesito que me dejes sola. Tengo que ir a cambiar el mundo por otro que me quede mejor. Entiéndelo. Para eso necesito ciertas dosis temerarias. Tuya siempre. Querido futuro, espero que estas líneas te encuentren bien. Te veo brillante, oscuro y confuso. Voy a entorpecer esas sombras proyectadas y mejorarte. Espero que no te ofenda. Tuya siempre. Tuya siempre.